Hola a todos, en el vídeo de caracterización de hoy he querido recrear un búho, es un búho un poco de fantasía ya que veis que lleva también colores rojizos He querido hacer este vídeo también para hacer un poco la técnica del aquacolor y que veis como integrando los colores y bueno directamente porque me apetecía hacer este maquillaje Me lo he pasado súper bien y me encantan los búhos, de hecho para mostrar un botón mirad que os dejo por aquí una foto, tengo el dedo manchado, os dejo por aquí una foto que llevo tatuado un búho porque la verdad es que me vuelve loca Y bueno quería hacer esta recreación, es un maquillaje un poco complicado ya que tienes que estar como muy quieto y muy de frente para que puedas ver la forma del pico, la forma de los ojos, es un poco complicado Quería también haberme puesto las lentillas esclerales para que fuese todo como súper negro pero mirad lo que ha pasado Ha sido imposible, o sea imposible total Así que al final me he puesto estas, os dejo en la caja de información los productos que he utilizado y directamente os dejo con el paso a paso Música Y ha sido crear los volúmenes con el color rojizo que es como un burdeos oscuro y con el color blanco Entonces voy dando toda la forma primero y luego lo que voy haciendo es integrar los colores unos con otros Música Digamos que esa es la base del maquillaje ¿no? Tener ya un poco la estructura hecha como si fuese el visagismo más o menos que es la estructura donde voy a dibujar después encima todo el maquillaje Perdonadme porque estoy casi afónica, tengo una voz estupenda hoy para grabar Una vez que está todo integrado ya se le va dando más profundidad Veis que para difuminar es tener paciencia e ir con el pincel poco a poco Yo lo que hago también es ir humedeciéndolo en una toallita húmeda para que siempre esté húmedo y así no se seque los acuacolores y poder seguir integrándolos Y después digamos que lo que hago es empezar con un pincel súper grande para todo el difuminado y cada vez más pequeñito, más pequeñito para poder hacer Simular los cañones, bueno los cañones, las plumas de los búhos Música 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 La verdad es que lo pienso y el último vídeo que hice también era un pájaro que fue un fénix pero bueno este es sin prótesis haciendo un poco estos volúmenes Creo que lo que más me gusta maquillar en caracterización son animales De hecho voy a dar un curso de caracterización, bueno una masterclass de caracterización en Madrid y voy a hacer un maquillaje felino porque es lo que más me gusta Pero creo que es bastante divertido adaptar un animal, una forma animal al rostro humano, al final es como dibujar y bueno os animo a hacerlo porque es súper súper divertido Si os animáis con alguno de estos maquillajes para carnaval de este año por favor enseñadme una foto que es que me encanta veros El otro día una chica por Snapchat me mandó mi maquillaje felino que se lo había hecho para practicar y bueno es que me falta llorar La verdad es que me emociona muchísimo cuando me mandáis vuestros maquillajes Y bueno así quedaría el maquillaje de caracterización de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Chao Música Música